¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, perros tripones, este, de poco impacto, ojalá les vaya muy bien. Me tocó jungla, pa, me tocó jungla, y la verdad es que no me quejo, men, porque estoy bien perro lagueado, entonces, bueno, soy jungla. Voy a ir a soportear a mis compas, pa. Tranquilos, amores, ya llegué. Espero que mi presencia de alto impacto no los deje pelones, hijos de puta. ¿Tú quién? No se les caiga el pito de leche, ahí está. Mamó ese, pa. Ayúdenme, no me puedo mover, por favor. O sea, men, hace rato estaba viendo el, una borra, men, o, o, es que no se quiera, pa, yo no quiero ofender a ninguna comunidad. Pero llegué a tu madre, pa. Respondía bien chingón unos comentarios pa que decía, hola, 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 puerca. Espero que mi presencia de alto impacto no, inga, tu madre, vámonos a la vez. Me chingaron, carnal. Decía, espero que mi presencia de alto impacto no provoque que te quedes pelona, piojosa, güey. Está padrísimo, güey, y esos vatos o, o, o lo que sea, ay, estoy lagueadísimo, pa. Se insultan bien chingón, men, me tendré que unir a esa comunidad, men, nada más para aprender a insultar así. Está padrísimo, pa. Tú llegas ahí, llegas con una y le dices, eh, puerca, tripona, asquerosa. Men, no quiero cambiar de ataque, muchas gracias. Es que me gusta mucho la redecita, la verdad, o sea, tal vez no será el, el mejor ataque del universo, men. Pero me gusta mucho la redecita, pa, ¿qué quieres que te diga ir a los dejatíesos, men? Me parece muy útil. Oye, hay un montón de puercos ahí arriba, pa. La verdad es que están, están, este, ay, no te dejas coger, perro. Se pone el ataque, yo pensé que me podía quedar con la red, güey. Chinguena su madre. Siento, güey, estoy, me paseo por el universo, todo lagueado, men. Me lagueo, luego existo. Es que está más padre el ataque de la red. Ok, por acá mis compas están correteando a la tortuga pedorra y al otro puerco. Aquí le tiré a la parpa. Hola, mis amores. Ah, ya llegó la jungla, perros. Soporten este impacto. ¡Ale, mierda! Le di, le di dónde está el perro, le di. Le di al muco. Güey, no sé dónde está, ¿eh? No sé, se me peló el perro. Soy el más oculto en los arbustos, mis reyes. Ay, perro, me estoy metiendo en su territorio, ¿verdad? Tuqui, tuqui, tuqui. Ni modo, pica, pi, pica. Estoy harto de este, güey, nada más sabe decir pica, pi, güey. Pica, pica. Pi. Perro, pi. 3.14, Pikachu. 3.14, 16, mi rey. Sa, sa. Pica, pica, pica. Ojo, están, están pushando aquí, están pushando aquí. Ahí le voy, mi rey. Tranquilo, mi amor. Soporta. Tortuga asquerosa. Ahí está, vamos. Anotaciones. Güey, ¿y cómo hicimos para anotar los dos y nada más quedaban 20 pesos ahí? Ni idea, carnal. Pero mientras nos lo cuente, para la suma total al final, maravilloso. Ay, no sé, nada más, pa. De verdad, yo no sé por qué me dejaron la jungla, la verdad. Son unos mierdas. Literalmente yo soy de ataque, güey. Yo debería estar vergeando. Ay, nos tiraron un rascuache, men. Ok, voy a ir hacia arriba, pa. Farme a este. Y luego me voy a... No, me explica. Apúntale bien, carnal. Ahí ni había nadie. ¿Tú qué? Voy a ir a ayudar a que... Dale, chingate eso. Ahí está. Vamos, vamos. Ahí te voy, mi perro. ¿Tú qué? Ay, güey. El daño que le metió a esa cara. Pikachu. Viejo perro. Hola de mierda. Men, aquí hay un... Chingastatumad. Oye, este está re enfermo, pa. Me chingó. Es el... Y ahí hay una bruja, güey. Chingastatumad. Es chicero. Ahí está la brujita, pa. Mira, mira. Esa, según tengo entendido con sus básicos, me hace un chingo de daño. Perfecto. El perro, la mío. Padrísimo. Pero por acá, en el mío, tú, güey. Es que me cayó en su modo diablo, men. Así de... Ay, el diablo. Ojo, ojo. Tortuga asquerosa. Ven acá. Hijo de fruta. Ay, la fallé. Qué pendejo. Tuki, tuki. ¿A dónde vas, cara de culo? Pendeje, agarró la de la velocidad. No huyas, mierder. Ve. Le metió nitro el güey, eh. ¿Te acuerdas del güey que decía? Metí turbo, pa. Te cagabas. Ay, no. Pikachu, perro. Pikachu. Casi me quiebro la tortuga. Esa, güey, chale. Qué triste. Si me la quebraba, men, hubiera estado joya. Tuki, tuki. Por cierto, mis comp... Es que ahí arriba se están peleando, pero está el... Ya tengo mi ulti de nuevo, pa. Hay que ir, hay que ir. Se quebraron el... Nuestro Mewtwo se quebró el suyo. Ay, esa base es nuestra, pa. Esa base es nuestra. Ahí te voy, mi rey. Ah, ¿qué te dije, carnal? Tranquilo, mi amor. Aquí estoy yo. Te tiro paro. Aquí no creo necesitar tirar mi ulti. Ay, ok. Nuestro Mewtwo está como enfermo, pa. Yendo. Se está retirando, pa. Lo corrieron. Ojo, ojo. El de ellos trae capa, mi amor. Tuki. Picapí, viejo perro. Vengan, vengan, vengan. ¿A poco sí muy culones, hijos de su reputación? Le tienen miedo a nuestra presencia de alto impacto. Tuki, tuki, tuki. Vamos, vamos. Ok. Este, va a aparecer un coso acá. Ojo. Se divide a la tortuga. Esta tortuga está decidida, eh. Es el... Gato madre. Pega como tío borracho esa chingada. Yo no voy, pa. Y ahora sí vienes, ¿verdad, piche Mewtwo? Se lo verguiaron, pa. Se lo va. En cortísimo, eh. Gato madre. Ulti. Esto, aquello. Se quebraron a nuestro Mewtwo, güey. Valió mal. Ayúdame, señor tortuga. Me están verguiando. Shingasta tú. Güey, pinche tortuga. Ha llegado el otro día, güey. Ya ni llegues. Ojo, ojo. Buen daño, buen daño, señor tortuga. Güey. ¿Cómo ese Mewtwo está tan enfermo, men? Si apenas es nivel 12. Ha de tener objetos al 47, carnal. La única explicación. ¿Tuki? Todos para arriba. Ah, ese güey se fue para abajo. Vamos, mi rey. Vamos, esquiven estos mier... Ay, vete a la burger, pa. Se quedaron con el coso ese. Pikachu, Pikachu. Igual aquí... Lo malo es que me gasté mi ulti, pa. Pero igual aquí los podemos verguiar, eh. Estoy segurísimo, pa. Y convencido de que aquí les podemos dar la vuelta así sin que se den cuenta, mi rey. Tuki, tuki. Si se apendejen, no los chingamos aquí en corto. Y yo pegándole al Pokémon salvaje. Soy una máquina, pa. ¿Cómo que vamos a ganar? Ala. Penca. Está re feo, güey. Ojo, ojo, ojo. Buena, buena, buena. Le congeló el recto. Eso. Quiebratelo, carnal. Ok, voy a... ¿Nos rompieron una base, güey? ¿Qué pasó allá? ¿No están anotando, mi rey? Nos rompieron la base, güey. Chinguena, su madre. Ok, ok. Igual aquí están bastante atrapados, men. ¿A poco sí, mi perro? Me amó la tortugota. Perfecto. Este momento vamos a la carga. Nosotros, güey, ¿cuántas bases nos llevan de ventaja? De hecho, estamos parejos, men, en bases. Wow. Sorprendente. Güey, ¿qué hace acá el viejo estúpido este del... del Mewtwo, güey, que está todo madreado, men? ¿Por qué está acá? Ojo, ojo. Por acá hay pelea. Hay conflicto, men. Hay conflicto bélico armado. Vamos, 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 vamos. Se chingaron al cabezón. Cabeza de Pit. Se quebraron al cabeza de Ñe. Ojo, ojo. La tortuga está por acá, men. Huyendo. Nuestra tortuga está ralentizada, pa. Ojo, ojo. Le cayeron. Tují, tují. Men, yo pensé que iban a estar atacando a esta tortuga, pa, pero nadie la está atacando. Viejo. Ay, perro. Me clavó la ulti, men. ¿A poco se...? Güey, llegó por atrás la bruja y me vergueó, men. Vale, Mouser. ¿Cómo pega, eh? No, mames. Ojo, ojo. Ese güey, ¿por qué tenía la ulti otra vez? Qué perro. Ah, no. El que me metió la ulti fue el enemigue, pa. Ese fue mi compa. Se quebraron. Nos quebramos a uno, men. Maravillosa. No sé cómo estamos ganando, eh. Chiles, y yo nada más se me atraviesa un Pokémon, güey. Llámame. Piche Pitochume. No tiene nada de vida. ¿Tú qué? Vamos, mi rey equipo, el rascuache. Métale nitro, pa. No he notado nada, ¿verdad? No he notado nada. Ah, no, sí. Hace rato anoté como 20. Con eso, pa. No soportaron las triponas esas. Güey, estaba a 9 FPS. Eso es otro pedo, eh. Ir a 9 FPS, ven. ¿Te imaginas cómo sería, güey? A saltitos, ven. A saltos horrible. Ahora que lo pienso, pa. Eh, ni idea. 405. No manches, nos rifamos. O sea, ya sé que mis números parecen los peores, pa. Pero tengo 4 asistencias, carnal, eh. Y aparte me dejaron en jungla, pa. Entonces yo hice lo que pude. Acá estoy todo chiquito, güey. No fui el protagonista hoy, carnal. Miren, aquí todo chiquito, todo panzón. Soy ese, güey. No, va, güey. Bueno. Me menosprecian por ser una rata chiquita. No pasa nada, mi rey. Luego rifaremos, men. Y se sorprenderán con nuestro poder. Adiós, güey.